Este último programa previo a las elecciones del próximo domingo 19 de mayo y aquí estamos con un equipo de juventud que vamos a informar muchas cosas. Paso de una vez con mi hermano Carlos Hernández. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, gracias presidente por darme esa bienvenida, que sea yo el primero que hable de aquí con tanto talento que tiene esta juventud revolucionaria moderna y que la ha puesto a disposición de este espacio. El cambio sigue no solamente del espacio sino también de todo el público que nos escucha, a quien quiero también agradecerle que nos brinden el favor de su sintonía precisamente para hablarle de tantas cosas que ha hecho esta juventud revolucionaria moderna y que como principal fuerza política juvenil de la República Dominicana está dispuesta a mover toda su estructura para que el triunfo del presidente Luis Abinader el próximo domingo 19 de mayo sea una realidad y que el cambio sigue en la República Dominicana. Yo no puedo dejar que esa persona se presente ella porque es que es imposible. Si el domingo hay un éxito rotundo en materia de juventud con relación al trabajo de organización, fidelización del voto y las estructuras se debe a un gran equipo y una maquinaria político electoral encabezado con mucho orgullo, con mucho honor por nuestra secretaria nacional de organización y directora operativa de campaña, la compañera Eloisa Luz. Gracias presidente, gracias chicos, qué honor de verdad que sí, sin lugar a dudas estar en este tramo de la campaña nos pone contentos, pero sobre todo sentimos un gran reto que es llevar la simpatía, llevar lo que hemos logrado y materializar ese trabajo y convertirlo en votos, llevándolo a las urnas, verdad, y convertirlo en votos jóvenes para Luis Abinader. Qué honor estar aquí en este programa y que este cierre de lo que nosotros llamamos campaña electoral, que tenemos ya unos dos años trabajándolo, pues sea aquí con nuestros amigos de la Z y sobre todo con esa audiencia que es tan fiel, que nos sigue y que está escuchando la juventud revolucionaria moderna, que es sin lugar a dudas la fuerza juvenil más grande a nivel político de la República Dominicana. Señores, pero Dios mío, Dios, nosotros no nos quedamos atrás, tenemos un joven de boca chica, oriundo de boca chica, Daniel, un joven que ha demostrado con mucha pasión su amor por la comunicación, pero sobre todo su amor por la República Dominicana, porque la ha defendido con mucha firmeza en este micrófono y sobre todo lo hace por el compromiso generacional que tiene con nuestro país. Daniel Pujol con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Para mí es un honor estar aquí en un programa de televisión por la Z101, que es la costumbre de cada uno de los dominicanos y dominicanas que la sintoniza desde por la mañana temprano y busca el de la tarde y busca hasta el de la noche, si es preciso. Y ciertamente para mí es un honor estar aquí hablando de todo lo que ha sido la obra de gobierno del presidente Luis Abinader, que hoy ha permitido de que todos nosotros estemos felices, contentos aquí, aún sabiendo que llega un minuto de nervio, que es el 19 de mayo, que estamos a ley de varias horas para que eso pueda ocurrir, pero satisfecho por dentro de que vamos primero a ganar y además de haber logrado todo lo que habíamos prometido en campaña a favor del pueblo dominicano. Señora, hay que de manera natural saludar a una joven que ha hecho un trabajo excepcional en muchas áreas del Partido Revolucionario Moderno, pero sobre todo a alguien que yo pienso que le ha impregnado a esta juventud revolucionaria moderna su apellido propiamente en el accionar. Julia Muñoz Alejo. Muchísimas gracias, presidente. Un gran honor y una gran oportunidad poder despedir este programa especial del Partido del Cambio, el partido que ha hecho las transformaciones en poco tiempo y que ha sido de la mano de la juventud este cierre. Es un gran honor y también un gran privilegio poder comunicarnos también a los dominicanos en el exterior que este próximo domingo y muchos jóvenes dominicanos de ese padrón de casi más de, vamos a decir, alrededor de más de 863 mil empadronados que tiene registrado la Junta Central y van a votar este próximo domingo. Muchos jóvenes valiosos y también saludamos a nuestra dirigencia de la juventud en Estados Unidos, en Europa, en España, que van a ser parte también del éxito de este próximo domingo. Eso es así. Y como en todo equipo, que hoy es importante mencionar que tenemos al compañero Luis Ramón Estrada que nos va a estar reportando las incidencias del cierre de campaña del Partido Revolucionario Moderno que se va a estar desarrollando a partir de las 8 de la noche, pero desde este momento estará reportando ese asunto. Pero todo equipo debe de tener... Pero explique dónde está Luis Estrada. Bueno, Luis Estrada está ahora mismo en el Hotel Jaragua, ahí se estará realizando el cierre de campaña del Partido Revolucionario Moderno, y nos estará reportando desde allá algunas incidencias también, y conversaremos con algunos dirigentes. Pero como decía, todo equipo debe de tener su enciclopedia. Yo pienso que la juventud se engalana con tener un joven brillante, no solamente por así decirlo, sino también porque lo ha demostrado propiamente en la institucionalización de la juventud revolucionaria moderna, y también que ha permitido que la juventud pueda mostrar resultados más rápidos y más fehacientes al momento de nosotros presentar cualquier trabajo. Con nosotros, Vicente Luis. Yo creía que era el que lo iban a llamar por teléfono, presidente. Esas flores que te dirán. Gracias por el espacio, y siempre agradecido de lo que mis compañeros me dejan. Aquí hay una boicoteándome, pero es que ella me quiere mucho. Nada, nosotros no tenemos mucho que decir, sino que vamos al mambo, presidente, y vamos a ver qué es lo que tenemos hoy. Miren, ustedes saben que esta semana, esta semana, todos los partidos han cerrado, señores. Todos los partidos han presentado credenciales, por así decirlo, en esta última etapa. Pero es importante mencionar que el Partido Revolucionario Moderno ha sido sumamente respetuoso desde el principio del proceso de campaña. Y fue muy importante esta mañana escuchar, a través de una participación que tuvo nuestro candidato y presidente de la República, el compañero Luis Abinader, uno de nosotros, y hablaba esta mañana y conversaba de lo atípica propiamente que ha sido este proceso de campaña. Primero, porque tenemos un presidente que ha cumplido con todos los plazos establecidos por la Junta Central Electoral, un presidente que no ha iniciado ni antes, sino que ha preferido iniciar después, cuando aquí todo el mundo ya tenía dos años propiamente en la competencia en los territorios. El presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno fueron muy respetuosos de los alineamientos de la Junta Central Electoral, y eso nos dejó a nosotros un gran mensaje. Lo digo porque ya hablando en términos de juventud, nosotros que hemos estado en varios procesos de campaña, denotamos ese cambio y esa nueva forma de hacer política. Cuando hablo de una nueva forma de hacer política, no es simplemente en el accionar de un gobierno. Lo hablo desde el Partido Revolucionario Moderno por Igual, porque muchos de nosotros no tuvimos que adaptar a esta nueva forma de hacer política. Se lo digo porque cuando nosotros estábamos en San Cristóbal, en mi caso, en el caso de Carlos, que somos oriundos de la provincia de San Cristóbal, la política se hacía día a día. No había como una pausa. Pero sin embargo, aquí tuvimos muchos de nosotros como que aguantarnos, querer salir a la calle, porque el presidente decía, hay que respetar los alineamientos de la Junta. Con esto no estoy diciendo que previo a esto, el partido había violado ningún estamento de la Junta Central Electoral, sino que Luis impregnó una nueva forma de hacer política en la República Dominicana. Y qué bueno, me llena de mucho orgullo formar parte de esta generación que propiamente va a aprender, está aprendiendo, y aspiro a que repliquemos esa forma de gobernar en el presidente Luis Abinader desde el gobierno, pero sobre todo que aprendamos también a compartir esas impresiones de fortalecimiento institucional. Recuerdo que en esta mañana, hace unos días, en la mañana, en un programa en el cual tuve una intervención, me hacían una pregunta, y yo le decía, que hablaban del resultado, me ponían dos parámetros. Primero me decían que por qué tantos jóvenes formaban parte de la estructura política del Partido Revolucionario Moderno, y también me preguntaban que cuál era el éxito y por qué tanto éxito, tanto partido de gobierno de Luis Abinader. Y hoy quiero compartirlo eso con ustedes, y quiero que en el inicio del programa comencemos por ahí. Y es que el Partido Revolucionario Moderno se parece mucho a la ciudadanía. Y yo le comentaba a alguien, que cuando tú tomas una joven, y voy a poner casos muy específicos, como Noelis de Jesús, que viene de la provincia Sánchez Ramírez, que se trasladó a, que era de Zambrana, de Cotuí, ese es su municipio de origen, su provincia de origen, viene aquí a la capital a prepararse, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de Santo Domingo, a estudiar ingeniería civil, se enamora de la política en las aulas de la UAS, como muchos de nosotros, pero sin embargo, decide apoyar al presidente Luis Abinader desde un proceso pasado. Se forma académicamente, pero también se forma políticamente en ese trayecto. Y el presidente reconoce ese trabajo y la convierte en viceministro de Juventud. Lo mismo pasó con el compañero Ángel Tejeda, pasado coordinador operativo de la campaña del año 2020, hoy viceministro de Planificación. Lo mismo pasó con el compañero Rafael Félix, hoy ministro de Juventud, el más joven en la historia que ha tenido la República Dominicana, en un claro entendimiento de la importancia de la participación joven en el gobierno, que también realizó un gran trabajo. Pero sin embargo, ¿quiénes eran esos jóvenes para sus comunidades antes de llegar al gobierno Luis Abinader? Eran jóvenes comunes, jóvenes de a pie, sin apellido, sin ningún tipo de abolengo, simplemente jóvenes con muchas aspiraciones, con deseo de tirar para adelante, pero sobre todo, que hago mucho hincapié en eso. La participación de la juventud del Partido Revolucionario Moderno, en este proceso, ha sido más por preparación, muchos de los jóvenes que ocupan posiciones en el Estado, están sumamente preparados. Y pienso que ha sido la punta de lanza de esta juventud revolucionaria moderna, el marco de preparación. Y eso ha invitado a mucha gente. Hubo alguien que me preguntó y me dijo, no, ¿qué le están dando a los jóvenes que se van al PRM? Y yo le decía, en mi caso, lo que le doy son los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches, dependiendo del horario en que entramos. Pero, sin embargo, han venido porque hoy muchachos, iguales que ellos, de barrio, con el único trabajo que han tenido, es el trabajo político, y el único mérito es la educación y la formación que tienen, hoy forman parte del Estado Dominicano. Carlos. ¿Usted sabe por qué, presidente, muchos jóvenes se animan a participar dentro del PRM y dentro de la juventud revolucionaria moderna? Porque mientras en otras formaciones políticas la juventud no puede sacar la cabeza, este partido se encamina a un triunfo histórico, precisamente con la juventud a la cabeza. ¿Y qué mejor ejemplo que este? Hoy se está cerrando campaña, y en este espacio, que es el espacio del PRM, estamos los jóvenes, precisamente llevando la voz y el mensaje de nuestro partido político y de lo que queremos a futuro. Y es importante mencionar que no solamente la juventud revolucionaria moderna, por su cantidad de militantes, por el trabajo que ha realizado, es la fuerza política juvenil más grande de la República Dominicana, sino que tanto los resultados electorales, tanto los votos que sacaron los candidatos jóvenes en el proceso de febrero, la convirtieron en la cuarta fuerza política del país. Hay partidos de la oposición que no sacaron ni la mitad de los votos que sacaron los candidatos de la juventud revolucionaria moderna, pero también, con ese trabajo que se realizó desde la coordinación operativa que encabeza la compañera Eloisa Luna, se presentaron una cantidad de militantes que no la tiene ninguna juventud de partido político alguno en América Latina. O sea que en República Dominicana la juventud revolucionaria moderna está haciendo historia, pero también lo está haciendo en la región como la principal fuerza política juvenil. Y un ejemplo de eso, Carlos, es que nosotros como juventud llevamos más de 891 jóvenes aspirantes a elecciones. Y de eso, el 70%, para dar un ejemplo de las pasadas elecciones municipales, el 70% de los candidatos ganaron candidaturas en las municipales de febrero. O sea, eso es un preámbulo de lo que en mayo se va a demostrar, o sea, el domingo entre días. Entonces, eso es una muestra realmente que el partido no solamente ha crecido en número, ha crecido también en fuerza política juvenil que se ha demostrado en la calle y que también ha favorecido la elección y, sobre todo, la confianza de la gente. Mira, yo creo que no habíamos visto un trabajo electoral como el que se ha hecho desde la juventud del Partido Revolucionario Moderno. Y es que siempre vemos la participación de la juventud en un proceso activo electoralmente y es que siempre se habla de procesos de campaña, de actividades, de procesos, de programas de formación y procesos electorales como tal, quizás no lo habíamos visto tan marcado como en esto, pero para desarrollarlo. Yo lo quiero hacer después de la pausa porque el trabajo fue tan importante, tan marcado y tan significativo que este corte comercial no va a ser preciso y tan suficiente, ¿verdad? Este tiempo que tenemos antes del corte para que lo podamos desarrollar. Así que vamos a un breve compromiso comercial y después de la pausa estaremos hablando de este trabajo electoral que ha realizado la juventud. pero algo que no se pausará será la victoria electoral del próximo domingo 19 de mayo con el compañero Luisa Binader y algo que sigue pasando y también no se pausará es el trabajo político electoral y operativo de la juventud revolucionaria moderna. Eloisa. Gracias, Presidente. Decía antes de que fuéramos a los compromisos comerciales que el trabajo que hemos realizado desde la Coordinación Nacional de Operaciones y previo a esto desde la Secretaría Nacional de Organización que me ha tocado dirigir y que usted de manera muy honrada nos coordina. Estamos felices y es porque hemos visto a nivel de República Dominicana la juventud revolucionaria moderna una juventud con mucha conciencia electoral. Una juventud que nosotros pensábamos que íbamos a guiar y a tratar de concientizar para iniciar el proceso de estos trabajos y sin embargo nos encontramos con una juventud comprometida con una juventud que sabía lo que tenía que hacer y que simplemente estaba esperando un go y una organización e instrucción de cómo íbamos a trabajar. Y es por eso que nos pusimos como una meta electoral pasada las elecciones de febrero esa misma semana un millón doscientos mil votos jóvenes para Luis Abinader en estas elecciones del diecinueve de mayo a través de nuestras estructuras de campaña y de nuestros comités de base afectivo. Y esto es el trabajo electoral y pensábamos que quizás eran números pretenciosos como muchas veces dijo Vicente que a través de la unidad de análisis electoral que dirigía decía que esto era una suma fría que se calculaba a través de oficinas. Sin embargo con trabajo arduo y con mucha dedicación logramos entregar al secretario nacional de organización y coordinador de operaciones de la campaña la parte adulta el compañero del INE Ascensión no solamente un millón doscientos mil votos jóvenes sino que también ocho mil jóvenes de nuestra base de datos que estaban capacitados para ser delegados suplentes en las próximas elecciones del diecinueve de mayo que estaban dispuestos a defenderle el voto al presidente Luis Abinader pero también más de cincuenta mil jóvenes que se unían a participar en las diferentes funciones y roles que se desempeñan en las elecciones así como encargados de recintos funcionarios electorales jóvenes que también se prepararon para ser funcionarios en los colegios electorales por parte también de la Junta Central Electoral y eso te dice que esto es una juventud que está políticamente preparada y comprometida y que como muchas autoridades de nuestro partido dijeron que quedaba PRM para rato porque esta era una juventud que tenía un compromiso de organización y de partido político presidente y con una juventud que está políticamente tan comprometida sin lugar a duda el presidente Abinader va a contar con ese gran voto y apoyo de la juventud dominicana en las próximas elecciones del 19 de mayo y eso va a encaminarnos rumbo a ese 70% que queremos presidente Carlos Valdés es un asunto sumamente importante y a nosotros de manera muy personal nos llena de mucho orgullo porque es importante hacer énfasis en que esta juventud no solamente se dedicó al proceso de innovación en materia política yo recuerdo que nosotros salimos a la calle a construir y con una frase que abrimos el 22 de julio que se llamaba la juventud se hará sentir cuando iniciamos con el proceso de hacernos sentir era en el proceso mayormente de llamar la atención de muchos jóvenes no solamente a lo interno del partido sino hacia afuera pero cuando tocó la etapa de convertir esa efervescencia ese deseo de pertenecer a la juventud del partido ese ese amor o ese ese arraigo que vino de manera natural por la buena gestión del presidente Luis Abinader ahí entró la Secretaría Nacional de Organización a a fidelizar ese ese voto que se tenía de manera efectivo y llevarlo no solamente a papeles sino también a organizarlos a través de estructuras pero también que pudieran servir mañana para un proceso y Julio ahorita tocaba un punto que es muy importante y es que se lograron posiciones importantes en febrero gracias a ese proceso de estructurar la juventud revolucionaria moderna y su aporte es de más de 560 mil votos solamente a través de candidatos jóvenes en un proceso interno y como bien mencionaba Carlos tú tener un equipo político joven que te aporte casi 600 mil votos en un proceso quiere decir que nosotros tenemos más votos a lo interno del partido organizados en materia de juventud que más de 20 partidos políticos del sistema nacional se pudiera decir así si presidente fue una gran hazaña no solo por el número frío de que hablaba Eloisa yo siempre trato de ser de ser ecuánime con los números porque los números dicen no solamente dicen sino que tienen personas detrás cuando se habla de política y eso precisamente fue lo que tratamos de hacer en juventud con el mandato de usted y la orientación de Eloisa de colocarle personas a esos números detrás y lo logramos fue un fue un un arduo trabajo pero lo logramos porque como usted bien dice pudimos decir que 560 mil jóvenes o 560 mil personas confiaron en los jóvenes de nuestro partido que se candidatearon pero eso es un número un número más cuantioso cuando usted habla del porcentaje si nosotros podemos decir que el partido revolucionario moderno obtuvo un millón 700 mil y pico de votos estamos hablando de la tercera parte pero no no tan solo ahí sino como como llegaron esos jóvenes a ser candidatos en la en la primaria también se aportó más del 40% de los votos fueron de candidatos jóvenes ¿verdad? y y eso es lo importante que los jóvenes ya no son llenaguagua como decía un amigo mío llenaguagua sino que tienen estructura saben su estructura saben la importancia de eso miren me informan que tenemos a un joven en línea pero antes de pasar con él yo quiero de manera muy especial que nosotros ah tenemos 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 a Luis bien bueno tenemos a Luis Estrada señores tenemos a Luis Estrada que está ahí en las instalaciones donde es el cierre de campaña en el día de hoy Luis Estrada adelante muy buenas noches como está este tremendo equipo que se encuentra en cabina se escucha se escucha Luis si se escucha perfectamente me escuchan por allá claro claro que si Luis cuéntanos como va eso como van los preparativos si nos encontramos acá en el hotel Jaragua donde se va a estar celebrando la gran fiesta el cambio sigue que estará encabezada por nuestro presidente Luis Abinader lo que se ha definido como la fiesta de cierre de campaña más innovadora en la historia de la política dominicana por lo que pedimos que todos los dominicanos a las 8 de la noche sintonicen esa gran cadena nacional que va a transmitir esta tremenda actividad muy excelente Luis Luis y como como ha ido han llegado ya personalidades del partido tenemos autoridades del partido por allá ustedes saben que cuando el domingo va a ser bueno desde el jueves se ve entonces acá se encuentra ya la gran alta dirigencia de nuestro partido revolucionario moderno incluyendo a nuestro presidente y coordinador de campaña José Ignacio Paliza de igual modo se encuentra el director de operaciones y secretario de organización del partido de línea de acción y otra tanta y tanta playa de altos dirigentes de nuestra organización no excelente excelente Luis pues entonces manténnos informados en breve también nosotros estaremos para allá al concluir aquí con nuestro compromiso en el cambio sigue a través de la Z101 no sé si ya tenemos en línea mantenemos en sintonía presidente que no se lo beba todo Luis Luis guárdanos algo Luis guárdanos algo Luis no sea mezquino bien mira escuchando todo lo que mis compañeros aquí acaban de decir me llegó ahora mismo a la mente que en cada proceso electoral que había en la República Dominicana se buscaban a los jóvenes simplemente ese día se les daba romo se les daba dinero los partidos que gobernaron en algún momento la República Dominicana y los jóvenes nada más servían para llenar guagua y para llevarlo a meeting sin embargo el Partido Revolucionario Moderno ha evolucionado pero además ha transformado esa forma de hacer política y lo digo aquí con toda la seguridad porque lo he visto en cada proceso que he estado involucrado con la juventud revolucionaria moderna vemos que los jóvenes ahora quieren aspirar mira la oportunidad que el Partido Revolucionario Moderno le permitió a muchísimos jóvenes candidatearse y por demás hoy los jóvenes cuando tú vas a los barrios que lo quieren unir dicen yo quiero unirme al Partido Revolucionario Moderno para que me den una oportunidad como se la han dado a Juan a Pedro a María José y yo quiero ser parte de eso para que me tomen en cuenta ya los jóvenes no te dicen a ti que hay para mí dame mi romo dame mi cuarto porque el Partido Revolucionario Moderno ha cambiado la forma de gobernar en la República Dominicana y ciertamente eso se ha dado también presidente y aquí tengo que decirlo porque no se puede ser mezquino se ha dado porque también usted como joven que ha dirigido la juventud revolucionaria moderna le ha dado esa oportunidad a muchísimos jóvenes de que se puedan incluir y que hoy seamos la fuerza más grande política juvenil que tenga la República Dominicana mira Daniel yo te voy a decir algo si 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 de algo yo tengo que formar parte de esta gran vinculación de joven se debe también a que nosotros hemos sabido hacer mancuerna y gran equipo y ahorita hablábamos de jóvenes de a pie y de jóvenes de compromiso y yo me honro compartir la dirección de esta juventud revolucionaria moderna además de ustedes con un joven que viene de Vietnam de los Minas un joven que al igual que nosotros formó una trayectoria política al interno del partido revolucionario dominicano y luego partido revolucionario moderno un joven que se formó en las aulas un profesional de alto nivel hoy funcionario del gobierno del presidente Luis Abinader pero sobre todo un joven muy marcado con un compromiso muy firme no solamente con el gobierno no solamente con Luis no solamente con el partido sino también con nuestra generación y tenemos en línea al secretario general de la juventud revolucionaria moderna Joaquín Fernández bienvenido Joaquín bienvenido Joaquín adelante secretario gracias hermano gracias presidente un fuerte abrazo desde aquí en Ato Mayor el pueblo movilizándose saliendo a las calles en apoyo a nuestros candidatos locales y propiamente al presidente de la república sin lugar a la duda como bien lo has dicho nosotros hemos sabido formar hacer la fórmula perfecta en la estructura de la dirección nacional de nuestra juventud cuando uno está por un lado el otro anda por otro y es trabajando por el mismo fin y es el de nosotros seguir en el gobierno seguir trabajando para llevar bienestar a todos los dominicanos y especialmente seguir buscando oportunidades para nuestros jóvenes hoy estuvimos en Verón y de Verón bajamos a la romana junto a nuestra vicepresidenta quien estuvo acompañando a los candidatos congresuales de esas demarcaciones y bajamos de la romana a a a a a mayor que aquí todavía se continúa con la agenda de campaña una tremenda caravana marcha caravana que hay aquí que ojalá y pudiésemos conectar esto a video para que ustedes vivan y la gente sienta lo que nosotros estamos viviendo sintiendo desde acá excelente juaco juaco de manera muy personal un mensaje de 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 tu experiencia no solamente como secretario general de la juventud revolucionaria moderno sino también como director ejecutivo de esta campaña de la juventud y a los jóvenes del partido pero también un mensaje a esta generación joven de la república dominicana de por qué votar por luis abinader el próximo domingo fíjese presidente los jóvenes de nuestro partido han sabido experimentar lo que es un partido un gobierno un presidente que nos dé oportunidades a los jóvenes como lo ha hecho el partido revolucionario moderno y el presidente luis abinader la verdad es que nuestra juventud ha jugado un papel fundamental un papel muy importante en esta campaña y ha sido una de las más destacadas y ha sido nosotros agradeciéndole al presidente lo que ha hecho propiamente por la juventud entonces más que yo agarrar y decirle a los jóvenes que aquí hay oportunidades y demás eso sería un discurso porque con los hechos aquí el partido como he dicho el presidente han demostrado con hechos que creen en nosotros los jóvenes y muestra y muestra de ello es que yo teniendo 26 años viniendo de Vietnam los minas sea hoy subdirector ejecutivo de la autoridad portuaria dominicana abogado de profesión con nosotros teniendo un ministro de juventud con 26 27 años que creo que la historia del ministerio no se había visto eso desde su fundación entonces hay razones sobradas por las que los jóvenes tengan que votar por el presidente Abinabel y por y nosotros de trabajar en esta campaña en las venireas también excelente Joaco Joaco un millón y me gustó muchísimo un video también que hiciste donde se resaltan la manera en la que las políticas públicas han impactado fundamentalmente a los jóvenes en términos de la cercanía que ha tenido el gobierno con el tema de sus formaciones Islas Infotec UAS muy cerca de los jóvenes que ya no tienen que desplazarse de un pueblo a otro sino que lo tienen en sus propias localidades eso ha sido la creencia del presidente en la formación en la educación y en nosotros los jóvenes eso es eso es así Joaco un millón de gracias hermano orgulloso del trabajo que realizas orgulloso de tenerte como secretario general de la juventud revolucionaria moderna como un orgullo no solamente para los jóvenes del PRM sino para los jóvenes de todo el país por tus orígenes por el trabajo que te has dedicado a hacer y sobre todo por el que sigues y seguirás haciendo en favor del partido en favor de nuestra generación y en favor del país un fuerte abrazo por allá Joaco voy a la pausa y regresamos en breve igual hermano igual a ustedes fuerte abrazo saludos lo hice Daniel y los demás un abrazo un abrazo hermano la victoria electoral del 19 de mayo nos encuentre como mismo estamos ahora en las calles trabajando compañeros gracias Joaco un abrazo una juventud de partido de gobierno decían son jóvenes pero fácilmente pasaban de los 36 años y se veían que el tope de edad para ser jóvenes 35 34 y bien lo decía el secretario general Joaquín Fernández él tiene 26 años yo tengo 26 inicié este proceso con una oportunidad de juventud al borde de cumplir los 18 años en una posición nacional y eso es la juventud del partido revolucionario moderno es la juventud del presidente Luis Abinader también cuando veo a Carlos Hernández un hombre joven con un profesional con de alta calidad que tú dices que está ocupando posiciones importantes en este gobierno que también nos hace sentir orgulloso cuando lo vemos a usted presidente ser presidente de una juventud del partido de gobierno a su edad pero también con altas capacidades a Julia Vicente a muchísimos jóvenes que nos acompañan en este espacio da a entender que de verdad a veces quizás nosotros no encontramos gente en la calle que nos dicen mira pero tú no pareces que estás en el gobierno o tú no pareces que ocupa tal posición y es porque las puertas han estado tan abiertas y tenemos tantos accesos y tantas oportunidades como hemos querido de donde venimos como también Daniel Pujols que se ha fajado en los medios que a veces nos dice ven para la semanal y entra al palacio tantas veces como quiere es decirte que tenemos tantas oportunidades en un gobierno que ha beneficiado a la juventud pero también en un partido que le ha dado la oportunidad a la juventud y eso se nota y lo decíamos ahorita en una campaña electoral tan importante que la comunicación ha sido fundamental y darle un programa de cierre a la juventud revolucionaria moderna es sin lugar a dudas un ente histórico y que te dice que este partido es revolucionario es moderno está cambiando y que seguirá cambiando presidente mire eso 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 si me sentí me emocioné debo decirlo señores me emocioné miren yo yo quiero que hagamos algo este jueves que tal si volvemos con cosas que que son que son TVT yo pienso que nosotros necesitaríamos por lo menos un programa especial para hablar de eso pero necesariamente no tiene que ser para hablar solamente de política eso escucha muy bien jóvenes en la Z si si una locura atención don bienvenido claro eso es así pero vamos con Vicente que me dice que tiene algo que hoy hoy ya es un TVT en el gobierno del cambio de Luis Abinadera presidente mi ejercicio TVT de hoy va de manera positiva mire que escuchando a Eloisa escuchando a usted escuchando a Carlos a todos ustedes me ha llegado a la mente que el jueves pasado nosotros estuvimos a un día de una fecha muy importante para muchos dominicanos pero sobre todo para nosotros que tenemos una ideología socialdemócrata y es que se cumplían unos tantos años de la de la ida a destiempo yo siempre digo de José Francisco Peña Gómez entonces pero ¿qué es mi TVT? no es ese mi TVT el TVT positivo es que no es fortuito no es fortuito la obra de gobierno de nuestro presidente Luis Abinadera la confianza en los jóvenes sino que es una obra una idea de nación que tiene el partido revolucionario moderno y que han tenido sus líderes desde que desde que gobernaron o desde que hacían propuestas para gobernar el país una de esas propuestas es la de José Francisco Peña Gómez que decía claramente que los jóvenes son el futuro de la nación y el presente de la nación y que una nación prósfera debe ser la esperanza de los jóvenes en ese excelente comercial que todavía es vigente y no engranoja todo de primero la gente mi presidente eso es un TVT positivo el hecho de que Luis Abinader esté siguiendo la obra de gobierno la obra de gobierno plasmada en la idea de primero la gente y no como decía un presidente de otro partido que decía que le estaba siguiendo la obra de gobierno en un debate entonces usted quiere decir Vicente que decir que la juventud es el futuro es un TVT porque la juventud es el presente claro entonces eso es un TVT señor yo tengo un TVT interesante ustedes saben que aquí por mucho tiempo el campo como que lo dejaron en el campo como dicen como dicen popularmente como que el campo lo dejaron en el campo pero sin embargo los jóvenes que han decidido de manera muy especial quedarse en sus territorios saben que la migración local es importante por un asunto de preparación y pienso que lo que está construyendo Luis Abinader va a permitir que menos jóvenes salgan de su territorio porque van a tener las facilidades justamente en cada una de sus localidades para poder emprender pero hay una noticia que me llena de mucho orgullo que es jóvenes emprendedores del campo que es a través del programa Agropecuarias del Mañana que es un acuerdo entre el FEDA y el Ministerio de la Juventud que ha impactado a la fecha más de 5.000 jóvenes con recursos que le ha otorgado como si quieren iniciar los negocios de gallinas ponedoras de conejos de chivos de plántulas de aguacate de cepa de plátano de semillas de chinola de alevines para el asunto de la pesca y señores ya ser un emprendedor ser un emprendedor en su localidad en materia agropecuaria hoy gracias al gobierno de Luis Abinader es un TBT mira tú sabes que tan bien es un TBT y precisamente que bueno que Carlos mencionaba el hecho de que se le han brindado las oportunidades a través de espacios o de políticas concretas como esa que se desarrolla en conjunto con el Ministerio de la Juventud a que los jóvenes puedan emprender pero usted sabe que tan bien es un TBT que los jóvenes sin importar el área que quieran emprender en un proyecto no tengan acceso a financiamiento porque el apoyo que se ha dado tanto desde el Ministerio de la Juventud como desde Promipime a los jóvenes que han decidido emprender en la República Dominicana ha sido fundamental para el desarrollo de los proyectos de vida de cada uno de los jóvenes que han decidido emprender que han decidido dar ese paso y que en ese paso han tenido la mano amiga del gobierno de la República Dominicana encabezado por el presidente Luis Abinader por lo que que la juventud no tenga apoyo en sus emprendimientos es un TBT Presidente dígale el número exacto y quiero agregarte algo Carlos según los datos que arroja Promipime ha desembolsado más de 4.316 millones a 51.784 jóvenes afectando positivamente a para 258.298 empleos con más de 35.000 nuevos creados hasta junio del 2022 eso le iba a decir que hasta junio y agregando los 30 millones que el Banco Agrícola la semana pasada entregó con el Ministerio de la Juventud para bien para la gente o sea que que tener hoy préstamos blandos a tasas cero cero algunos algunos a tasas competitivas propiamente para los emprendedores que antes es importante eso mencionarlos aquí era más fácil conseguir un préstamo para comprar un carro que para obtener un propio emprendimiento hasta que llegó el gobierno del cambio y Luis Abinader a través de las instituciones y la banca privada y la banca del estado ha dado facilidades porque han creído no solamente en esta propuesta de gobierno y en estos proyectos y han permitido que muchos jóvenes dominicanos hoy puedan emprender con seguridad pero sobre todo teniendo un seguimiento a través de los laboratorios de emprendimiento del Ministerio de la Juventud que permite de manera natural que esos emprendimientos lleven una asesoría técnica y un seguimiento para que no fracasen y ese dinero que se invierte en ellos lo puedan tener para poder mañana emprender otros jóvenes tener un emprendimiento a la República Dominicana hoy ya es un TBT no tenerlo no tenerlo no tenerlo no tener un emprendimiento sin apoyo es un TBT miren y uno se siente orgulloso sobre todo Pujols me podrá acompañar en esa parte nosotros que fuimos voceros de la campaña de Luis Abinader en el proceso pasado fuimos voceros oficiales en el proceso ya de 2018 2019 y salíamos a decir cuando nos preguntaban en materia de juventud porque aunque éramos voceros de toda la campaña en general no veían muchachos y nos preguntaban de juventud aunque estábamos ahí para hablar de todos los temas y nos preguntaban en materia de juventud y nosotros decíamos es que el presidente en ese momento en el candidato Abinader está preparado para desarrollar las provincias porque decíamos y él tenía la visión señores él decía es que no podemos venir todos a Santo Domingo tenemos que desarrollar las provincias tenemos que desarrollar las fronteras porque no es posible que todos los jóvenes de República Dominicana para poder tener oportunidades y para poder desarrollarse tengan que ir a Santiago y tengan que venir a Santo Domingo entonces hay que darle oportunidad a la juventud desde su provincia y hay que desarrollar su provincia y él lo decía de una manera tan ambiciosa tan prometedora tan comprometida en campaña y verlos realizar a propósito de esa mención que usted hace presidente de esos emprendedores del campo pero también acercar las UAS a todos esos jóvenes de las diferentes provincias acercar los Infotec es desarrollar las provincias y que esos jóvenes no la abandonen y que también a través de este programa de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo los jóvenes también tengan oportunidades importantes y puedan permanecer en las provincias del país y verlo cumplir su promesa de campaña así que esa idea que solo se veía en campaña es un TBT porque ahora el presidente Luis Abinader ha cumplido entonces la juventud ¿en qué que no está? en TBT y de hecho presidente miren ya saben una cosa va a parecer un poco va a parecer quizá un poco extraño lo que voy a decirle aquí cuidado cuidado hay que decirlo señora hay que decirlo una vez que un presidente le dijeron de la República Dominicana ese presidente gobernó tres veces la República Dominicana se le preguntó que por qué que por qué la República Dominicana estaba en un índice muy bajo en materia de educación y él respondió que los países no pueden estar tan desarrollados porque cuando la juventud se desarrolla bastante podrían colapsar el sistema político oigan bien entonces cuando yo veo eso y veo el gobierno de Luis Abinader yo digo conchale pero también ya esos presidentes que no creen en la juventud es un TBT eso es un TBT eso es un TBT pero para mí un TBT es uno de los TBT más importantes porque óyeme hemos tenido un presidente que como bien dice la compañera Eloisa que fuimos voceros incluso en esas pasadas elecciones cuando teníamos el candidato en aquel momento solamente el candidato compañero presidente Luis Abinader óyeme que está acercando el Infotel ha puesto diferentes en diferentes provincias extensiones de la UAP señores cuando tú ves toda esta parte de desarrollo con la juventud y que hoy como bien usted lo acaba de mencionar aquí estos proyectos como Emprende RD que lo lleva el FEDA que ha dado muchísimas oportunidades a muchísimos jóvenes dominicanos a que puedan ser emprendedores tú dices conchale pero es verdad tenemos ya presidentes que son TBT ya que no creen en la juventud 100% pero no solamente eso Daniel el Plan Nacional de Empleos que ha fomentado que ha promocionado este gobierno del cambio ha reducido la brecha de oportunidades para los jóvenes especialmente para las mujeres y eso hay que reconocerlo porque es una prioridad de Estado y se ha limitado todos los esfuerzos y algo importante también que la gente criticaba mucho presidente el Ministerio de la Juventud yo creo que este gobierno del cambio demostró que si se tiene que tener un Ministerio de la Juventud y que tiene un rol importantísimo no solamente en la implementación de políticas públicas para la juventud sino también en el desarrollo y en el apoyo de la juventud a nivel nacional se demostró en este gobierno que las cosas si se pueden hacer bien que si se debe de tener que hay necesidad de tener un Ministerio de la Juventud y que se pueden hacer las cosas con honestidad con transparencia y con eficiencia mira cuando hablan de eso yo siempre digo algo tengo una frase el Ministerio de Juventud en el gobierno de Luis Abinader pasó de ser una institución que solamente premiaba a jóvenes cada 31 de enero a tener una institución que verdaderamente tiene programas focalizados en materia de juventud pero sobre todo haciendo su función de eje transversal de las políticas públicas de juventud del gobierno dominicano que bien dirige un joven valiosísimo de nuestro partido que ha hecho un trabajo extraordinario en la dirección del Ministerio de la Juventud el amigo y hermano Rafael Félix con quien me llena de mucho orgullo compartir funciones en el Ministerio de la Juventud pero también me llena de mucho orgullo también compartir generación me informan que tenemos llamadas tenemos algunas llamadas vamos arriba con el pueblo el bumper del teléfono y que la gente nos llame también y nos comparte y se motive a compartir con nosotros su TVT claro díganme díganos aquí ¿cuál es un TVT para usted? tenemos buenas noches sí buenas noches ¿de dónde nos hablan? ¿y con quién hablamos? Carlos habla Willy Pérez adelante Willy Pérez desde Cambita ese sí es güey mío ese mire hermano quiero felicitar este empalme generacional que sea ese digo de empalme generacional para salvarme yo porque pasé de la edad en el Carlos ya no estoy de la juventud pero sigo siendo joven pero de verdad nosotros nos sentimos muy orgullosos de saber que ustedes han enalbolado una bandera muy importante que le da valor a cada joven que le da espacio a cada joven que permite que la juventud se salga de esa casilla donde donde nos tenían involucrados por mucho tiempo ni siquiera para poder capacitarlos porque teníamos ideologías diferentes a quienes gobernaban hoy hay pluralidad hay un programa abierto hay espacio eso eso para mí en particular me llena de orgullo y que ustedes sean los abanderados y que cada micrófono que ustedes toman lo reiteran y dicen que el presidente de la república porque así todos lo vemos ha sido un presidente abierto para toda la generación ha sido un presidente abierto para la juventud ha sido un presidente de oportunidades y ha sido un presidente que no está cerrado ni cerrado en un partido político y felicito reitero a cada uno de ustedes de manera satisfactoria esa esa ideología del presidente de la república ¿cuál es tu partido? un aplauso para Willy pero gracias sigo recibiendo llamadas al 8097320101 aló aló buenas con quien hablamos de aquí de la sesión de la sesión de la sesión de la sesión ¿de dónde? aquí encendido por lucha de una vez día a día y aquí tenemos la oposición andando por un batón en la mano excelente excelente seguimos importante destacar los comentarios muchísimas gracias de los que están conectados en vivo desde el canal de youtube en el cual comparto el comentario de Manuel Dolores Rainel que dice también es un TVT la manipulación de los concursos de becas los concursos para optar por un puesto de carrera administrativa es eso es un TVT otro guadiano como Willy Manuel seguimos en llamadas al 809732 0101 sí, buenas noches sí, buenas noches ¿con quién hablamos y de dónde? de la provincia Monseñor Noel Bonao ¡uh! mi pueblo ¿con quién hablamos? nos aplaudió Rubén Luna adelante Rubén esa materia mía Rubén adelante primo allá mi prima linda, hermosa adelante Rubén se escurde esa primera llamada que hizo el señor 100% ahora aquí en Ciudad Luna se ha visto presidente trabajar tanto como Luis Abinader que lo sepa el país en todas partes del mundo Luis Abinader ha hecho el privado completo buena noche para todos gracias líder un abrazo excelente tenemos una última llamada aló aló buenas noches buenas noches aquí de Pedro Obrán contento aquí que está llegando el trufo y por qué le gusta votar allá en Pedro Obrán también por qué le gusta votar de los viejos robles que por los viejos robles están ustedes ahí fue fundadora del PRD viejo y fundadora de ellos usted no es viejo usted no es agradecerlo a nosotras que formamos este partido eso es así sin ustedes no hay nada sin ustedes no hay PRM sin ustedes no hay país y recuérdense que ya no somos no son viejos robles son robles modernos presidente y que mencionamos el acabamos de mencionar el viejo roble mayor José Francisco Peña Gómez eso es así señores vamos a despedirnos yo quiero ya en el término de este programa este programa especial del cambio sigue agradecer al Partido Revolucionario Moderno por permitirle a la juventud cerrar en esta en cadena nacional a través de la Z101 esta iniciativa importante para comunicacional de todo lo que tiene el Partido Revolucionario Moderno y el gobierno de Luis Abinader su gestión lo que lo que se ha logrado y lo que proyectamos seguir construyendo en favor de la República Dominicana a partir del próximo 16 de agosto del año 2024 por la victoria segura del presidente Luis Abinader este domingo quiero dejar un mensaje sumamente claro a mi generación a mi generación quiero dejarle un mensaje claro a los jóvenes que al igual que yo han tenido sueños han tenido metas se han trazado proyectos yo quiero decirles que nosotros tenemos una en nuestras manos algo sumamente importante y es la oportunidad que nos da la dominicanidad de poder ejercer nuestro derecho al voto el domingo independientemente por quien sea que usted vaya a votar vaya y vote ejerza su derecho al voto invito a toda mi generación a todos los jóvenes dominicanos a ir a votar pero dentro del marco de ir a votar hágalo con respeto hágalo con prudencia con comedimiento pero sobre todo hágalo colocando en una balanza lo que se tenía antes del 2020 y lo que se ha construido en estos tres años y ocho meses Luis Abinader no solamente representa la continuidad de nuestra generación Luis Abinader no simplemente se representa en este proceso de cambios que vive la República Dominicana y el domingo voy a repetir no definimos única y exclusivamente que Luis siga ni que el PRM siga gobernando el país sino el cierre de manera total a un pasado que no debe de volver a gobernar la República Dominicana yo creo presidente que es importante y el profesor Vicente que es economista sabe mucho de eso que en todos los mercados hay una asimetría de información y que bien pudiéramos nosotros aquí de ayudar sobre todo en el mercado electoral ayudar a la población a reducir esa brecha de la asimetría de información que existe y la mejor forma es orientándolos a usted que va a votar sepa que usted va a votar como bien decía el presidente Carlos Valdés entre lo que es el presente futuro que representa el partido revolucionario moderno y el pasado y sepa muy bien que en el presente futuro nosotros tendremos un sistema integrado de transporte que va a impactar no solamente Santo Domingo sino también otras áreas del país y que en el pasado no que nosotros en el presente tenemos un sistema integrado de becas que reduce también la discrecionalidad a la hora de otorgarle becas y oportunidades a los jóvenes y que en el pasado no que en el presente tenemos más de 2 millones de afiliados en el Seguro Nacional de Salud y que en el pasado no pero sobre todo con el presente y en el futuro se puede confiar y que en el pasado no y que eso es algo sumamente fundamental que debe tomarse en cuenta a la hora del voto porque el voto no solamente define dos años no solamente define dos meses sino que define el futuro de la República Dominicana y el país que le queremos dejar a nuestros hijos Carlos me convenciste a mí también y es muy correcto miren señores yo decía que hace unos días en redes sociales y nos montamos en una campaña de que ahora toca votar no importa todo lo que hemos hecho en todo este proceso electoral en todo este proceso de campaña si el próximo domingo no ejercemos el voto yo escuchaba a unas jóvenes hablando que no estaban involucradas en política pero sobre todo una decía yo si voy a ir a votar porque si no ejerzo el voto no tengo derecho a hablar ni a quejarme pero sobre todo no tengo derecho a exigir y es que como juventud como ciudadanos como dominicanos la única forma de exigir de transformar el país y de hablar y mostrar tu derecho es ejerciendo el voto pero sobre todo yo quiero invitarte a que votes y votes temprano pero sobre todo y no me voy a manejar como el presidente Carlos Valdés votes uno por los y por todos los candidatos del partido nacional moderno esa si vota PRM 1-1-1-1 concluimos con algo hace cuatro años iniciamos esta carrera por el cambio de la república dominicana parece mentira hace cuatro años llegamos al poder hace cuatro años construimos una gran plataforma generacional hace cuatro años se inició un proceso de cambios que incluye mucho a la juventud y ese proceso no se puede detener el 19 temprano vota 1 en los tres niveles de elección para que Luis Abinader y los candidatos del partido revolucionario moderno sigan dirigiendo el estado dominicano será torta próxima así puede